Este jueves, en el Estadio Miguel Alemán Valdés, se llevó a cabo la develación de una placa a manera de homenaje a Emilio, el buitre butragueño, en el cual se hace constar que este estadio de fútbol lleva el nombre del jugador español, quien hace 20 años atrás formó parte del equipo Atlético Celaya. Este estadio fue reinaugurado apenas el martes pasado, después de una intensa remodelación con una inversión cercana a los 80 millones de pesos, y en esta ocasión no se develó la placa por errores en la misma, y sobre todo porque no existía oficialidad del gobierno municipal para el cambio del nombre de este recinto que fue abierto por primera vez en el año de 1954, ubicado en el interior de la unidad deportiva que lleva el mismo nombre. Mientras Emilio, el buitre butragueño, develaba la placa en el estadio, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo reiteró que oficialmente este estadio es Miguel Alemán Valdés. El estadio tiene su nombre y habrá ocasión de tratarlo con el ayuntamiento y ver esta y oficializar de una vez y por todas lo que de costumbre se ha venido utilizando como nombre del estadio. ¿Se podría tolerar el nombre del estadio? Hoy legalmente no hay un sustento por el cual nos permita a nosotros realizar otra cosa, puesto que no está oficializado el nombre. Nosotros haremos oficial el nombre una vez que haya terminado este homenaje bien merecido a un jugador de fútbol, Pondonoroso, que dejó este ejemplo para los niños y para los jóvenes. Lemus Muñoz Ledo aseguró que se tomará en cuenta la propuesta hecha por el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez hace algunos días atrás, quien propuso que a la nueva deportiva que se construye en Celaya se le ponga el nombre del jugador español. Ya el gobernador hizo una sugerencia que estamos ya visualizando acerca de la unidad deportiva donde se practica el fútbol, ya de veras, el llano, donde los niños y los jóvenes durante ya décadas han practicado el fútbol en nuestra ciudad, lleva el nombre de este Pondonoroso jugador. Finalmente, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo aseguró que en el tema del cambio del nombre del estadio Miguel Alemán Valdés no hay nada escrito y se deberá esperar hasta un exhausto análisis. Con imágenes de Marco Castro y Rosa Duarte, para Vía Noticias, América Ortiz.